¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Fragancias en la Patagonia. Hoy, un video que varios mensajes internos en Instagram me han pedido y que hoy hago realidad. 10 perfumes árabes espectaculares que además tienen una gran cualidad. Sirven literalmente para todo. Son ultra versátiles. La mayoría son dupes, inspiraciones de perfumes que no son, obviamente, 4x4, versátiles totalmente. Son clores de perfumes nicho, de algunos perfumes de diseñador, de algunos perfumes azules, por ejemplo, que son y tienen este concepto de servir para todo. ¿Quieres ver cuáles son? Partimos de inmediato con este top 10 tremendo. Con el número 10, un perfume riquísimo de la tafa, que lo tengo ya hace mucho tiempo. Este es de la primera camada de perfumes árabes que compré, Mahir Legacy, el caballo plateado de la tafa. Este es un perfume riquísimo, un perfume cítrico, un perfume con piña, cítricos, tiene una parte de lavanda muy limpia, una parte de menta, geranio y ambroxan. Es un perfume inspirado en el gran perfume de Parfums de Marley llamado Sedley y se acerca bastante al aroma en un precio que siempre varía entre 25 y 35 dólares aproximadamente. Hago un pequeño paréntesis, siempre doy el valor en dólares porque menos de un tercio de mis seguidores son de Chile y por tanto para entender universalmente los valores doy el valor en esta moneda. Además, muchas veces aclaro, algunos de ustedes me dicen México vale tanto, en Colombia vale tanto. Me encantaría saber la realidad de cada uno de los mercados, pero siempre les doy referencias de los precios que yo compro en mi país. Es lo que yo puedo dar, es lo que yo conozco. Pero este Mahir Legacy en precio cálida es excelente, es delicioso y se queda aquí con el número 10. Sirve para todo fresco, delicioso. Con el número 9, un perfume inspirado en el gran Bleu de Chanel o de Parfums. Con ustedes, cima dilación de Armaf Club de Nuit, la versión Iconic, la versión azul del Club de Nuit. Este perfume es riquísimo, se parece muchísimo a Bleu de Chanel. Diría que es el mejor dupe que he probado. Porque además de tener la parte azul, la parte de pomelo, la parte de incienso, esa parte amaderada tan especial de Bleu de Chanel. Este tiene unos toques más brillantes. Es un poco más juvenil que Bleu de Chanel. Tiene una gran duración, como generalmente sucede con la línea Club de Nuit. Y es un excelente perfume. 40 dólares en promedio anda hoy día. Ha ido bajando un poco su precio. Es exquisito en 100 ml. Club de Nuit Iconic, más versátil que Club de Nuit no puede ser. Y su dupe, evidentemente que también lo es. Con el número 8. Un perfume delicioso, inspirado en un perfume ultra versátil como lo es Allure Homme Sport Eau Extreme. Te traigo de Pendora Scents Paris Corner, Allusion Eau de Sport, Allusion Eau de Sport Extreme. Este es un perfume, como te dije, inspirado en el gran Allure Eau Extreme. Y aclaro en este sentido que este perfume se inspira en el Eau Extreme. Muchas preguntas me han hecho respecto de si es mejor este o Alpine, Alpine Sport de Misson Alhambra. Cuidado. Ese perfume se inspira en Allure Homme Eau de Toilette. Este se inspira en el Eau Extreme. Por lo tanto, si vamos a hablar de un parecido a Allure Extreme, tiene que ser este porque el otro se inspira en un perfume distinto. Riquísimo, con toda esa parte fresca, cítrica, la salida de menta y mandarina. Fondo a batonca cremoso, igual que el original, huele idéntico al original. Con una duración no tan buena en este caso, te da 5 o 6 horas de duración. No es mucho, pero el original hoy día tampoco está durando mucho y cuesta 140 dólares. Por lo tanto, es una compra muy eficiente este Allusion o de Sport Extreme. Para mí, hasta hoy, el mejor dupe de Allure Homme Sport o Extreme. De ese perfume estoy hablando. Con el número 7. Otro dupe fantástico. En este caso, de otro versátil todoterreno como lo es, Acqua di Joe Profumo. Ya descontinuado. En este caso, uno que he destacado mucho últimamente en el canal, Acqua di Classic Profumo. Este es de Fragrance World y es excelente. El mejor dupe que he probado hasta ahora de Acqua di Joe Profumo. Este perfume es muy rico. ¿Por qué? Porque, mira, logra muy bien la parte acuática, la parte verde y el incienso bien acoplado con esas notas. Que es justamente la gracia y la gran virtud que tiene el Acqua di Joe Profumo. Excelente. 25 dólares en promedio este perfume. Delicioso. Con una duración sobre las 5 o 6 horas. Muy bien por el precio. Así que un perfume que te sirve para día o para noche. Tremendo y fresco. Acqua di Classic Profumo. Con el número 6. Un perfume que ya conoces mucho en el canal de mi zona alhambra. Este es delicioso y es el mejor dupe del perfume original. Estoy hablando del perfume original llamado White Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Bueno, su mejor dupe se llama Yeah. Y es de mi zona alhambra y es delicioso. Es un perfume frutal, verde, con ambroxan de fondo, toques de incienso. Un perfume muy, pero muy rico. En este caso con buena potencia, buena duración. Con este perfume yo siempre he contado. Me sucedió que al comienzo no me duró absolutamente nada. Lo dejé reposar un tiempo y a los meses estaba hecho una bestia. 6-7 horas de duración. Excelente proyección. Versátil para todo el año. Todos estos perfumes frescos. Yo siempre lo he dicho. Se pueden usar todo el año. Son súper versátiles casi para cualquier ocasión. Y Yeah no es la excepción. 15 dólares. Lo vi la última vez. Creo que en Yauras, si mal no recuerdo. Excelente, excelente perfume. Con el 5. Uno de los perfumes más caros de la lista. Es un perfume árabe de alta calidad. De Afnán. Que lo he visto medio escaso últimamente. Vamos a esperar que llegue a Santiago. Aquí en la zona franca. Lo vi hace poco. Heines número 6. El azul de la línea Heines de Afnán. Es un perfume espectacular. Con lavanda, con grosellas, con puntos verdes, con puntos cítricos. Debe tener su toquecito de incienso. Este perfume, pensé que era un perfume 100% original. Pero al recibir Loewe 7 Cobalt. Me doy cuenta que evidentemente está inspirado en esa idea. De ese perfume tan espectacular y único de Loewe. Inspirado en Loewe 7 Cobalt. Ya con eso tienes una versatilidad asegurada. Un azul con toques verdes. Con toques frutales. Delicioso, limpio, espectacular. Para todos los días. Con excelente rendimiento y duración. Esto da más de 8 horas de duración. Es de la línea de más calidad de Afnán. Así que se queda en este caso con mi quinto lugar. Con el número 4. ¿Habrá algún ADN universal más versátil que Crida Ventus? Pocos en realidad. Una de las grandes gracias que tiene Crida Ventus. Es ser extremadamente versátil. Y el que viene ahora. Es uno de sus mejores dupes que he probado recientemente. De la marca Boruch. Traigo Spiritus. Boruch Spiritus. Este perfume es espectacular. Con una potencia tremenda. Se parece muchísimo a Club de Nuit Intense Man de Armaf. Pero este es un poco más cítrico. Y tiene menos la parte sintética. La salida bastante similar. Pero dura menos que en Club de Nuit Intense o de Toilet. Es un excelente perfume. Mira. Hace mucho no lo veo. No sé si está disponible. Pero este yo lo compré. Creo que en productos de lujo. En 40.000 pesos chilenos. Un poquito más de 40 dólares. Pero la potencia que tiene esto. Más de 8 horas de duración. Con una estela y proyecciones espectaculares. Este perfume es tremendo. Para todo el año. Inspirado en Aventus. Se siente la piña. Se sienten los puntos ahumados. Muy potente y muy cítrico también. Boruch Spiritus se gana el número 4. Con el 3. Quizá el Club de Nuit más popular en este momento. Junto con el nuevo lanzamiento Precious. Que pronto estará en mi colección. Pero en este caso. El que más me han preguntado últimamente. Es por Club de Nuit Urban Man Elixir. El que tiene las letritas rojas abajo. Voy a dejar un video para que vean la botella. Urban Man Elixir. No es Urban Man normal. Por ese perfume es bastante plano. Pero Urban Man Elixir. Es un perfume delicioso. ¿Por qué? Porque es un perfume que es un dupe. Es una mezcla entre la idea de Dior Savage o de Toilette. Con puntos más dulces y más frutales. Si conoces Supremacy Not All Intense de Afnan. Es como mezclar Savage o de Toilette. Con Supremacy Not All Intense. Tiene esas frutas dulces. Una piña dulce con otras frutas. Mezclado con el ADN de Savage. Con mucho ambroxan. Esto tiene una duración tremenda también. Es el perfume que ando usando el día de hoy. Me da más de 6-7 horas de duración. Muy buena proyección. Y es todoterreno para todo momento. Sirve para todo también. Urban Man Elixir. Vienen los últimos dos. Con el número 2. Un infaltable de mi colección. Un perfume delicioso. Que de verdad. Siempre que no está en una buena lista. Me dicen ¿Por qué no estuvo ese? Bueno, no lo quiero nombrar siempre. Para no estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Pero Turati Blue. Es un perfume de los mejores perfumes árabes que tengo en mi colección. Pronto haré. Después de recibir un montón de perfumes más árabes. Un video definitivo de los 15 creo mejores en calidad-precio. Y este seguramente no lo oculto. Va a estar en esa lista. Este está inspirado en Tiger en un 80%. Con ese pomelo rico. Con ambroxan. Con puntos verdes. Pero además tiene algunos puntos azules. Que lo puede vincular incluso con ideas como Blood de Chanel. Que lo hacen un rey de la versatilidad. Es un perfume que cuesta alrededor de 30 dólares. Hace poco creo que en Yauras lo vi testers. De este perfume en 28 mil pesos. Un precio espectacular. Tú sabes que los testers siempre me han preguntado. ¿Son confiables los testers? Por supuesto que sí. No es otra cosa que el mismo perfume en cajas blancas. No en las cajas originales. Pero el contenido que va adentro es el mismo. Así que si lo ves por ahí. Este perfume es imperdible. 8 horas de duración sólidas. Con linda proyección. Uno de los Dudes de Tiger que más duran. Y de los más versátiles por esta mezcla. Con puntos azules. Que lo hacen extremadamente buenísimo. Y especial a Turati Blue. Y por último. Con el número 1. Un campeón reciente en mi lista. Un perfume que se inspira. Y es un clon claramente. De Lighton de Parfums de Marley. Pocos ADN más versátiles que Lighton de Parfums de Marley. Quizá Lighton la única limitación que tiene. Es que para el extremo calor puede que sea no muy bueno. Porque tiene puntos dulces que pueden ser un poco pesados. Bueno. Aquí un Dupe que demoró mucho en llegar a Chile. Que ya está llegando con todo a Chile. Se está vendiendo muy rápido. De Tour Noir. De Tour Noir. De Al Jaramain. Es uno. Mira. Voy a ser claro contigo. Es el Dupe. Calidad-precio más parecido a Lighton. Tú sabes que los dos más parecidos a Lighton son. Oriéntica Exclusive Wood Blue. Y el Oriéntica Royal Blue. Pero este perfume por 30.000 pesos chilenos. Poco más de 30 dólares. Te da una experiencia muy hiper, hiper, hiper similar a lo que es la experiencia oriéntica. Por tanto. Este perfume se gana mi número uno. Porque es extremadamente parecido a Lighton. Tiene esa parte de manzana. Tiene esa parte de vainilla, geranio y cardamomo. Todo bien mezclado. Quizá aquí un poquito incluso más fresco. Y eso me llama a colocarlo incluso como una opción de las más versátiles árabes que tengo en esta lista. Precio calidad espectacular de Tour Noir. Una excelente opción que te pido. No te lo pierdas porque está maravilloso. Si te gusta Lighton, compra ese perfume. Amigos. Rápido video, pero espectacular. 10 perfumes árabes que son todo terreno. Que sirven para todo. Día, noche, invierno, verano, primavera. Todas las estaciones están puestas aquí. Si les gustó el video, como siempre, no se olviden de dejar su like. No se olviden de compartir el video para que más gente pueda acceder a él. También no se olviden de suscribirse al canal. Mira que nos queda nada para los 20.000. Y traeré una interesante sorpresa para ese día. No te olvides ir a mi Instagram Fragancias en la Patagonia 2024. Donde estamos haciendo colaboraciones, sorteos. Vamos a hacer sorteos. Que no se les cambie la sorpresa. Así que pronto lo verán. Nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Chao.